Me arrulla la madrugada y me roba un beso Yo víctima de mis instintos y excesos Una conexión astral de mi viendo el deceso Y mi alma llora sola debajo de un cerezo Me siento preso, me siento inoco Un cuadro de caravaggio en el periodo barroco En el suceso sagrado donde me invoco Vaya el efecto de las drogas que dura tan poco Me volví loco y menos humano Caminé por el limbo con la muerte de la mano Vomité larvas y lloré gusanos Los luciernagas en las púpilas iluminan mi llanto Que el manto de la virgen limpie mis desechos Y si Dios existe que nunca perdone lo que he hecho Que con la sangre de sus estigmas escriba El verdadero rey de los esclavos en mi pecho Una flor de camelia flotando en un río de sangre Vestiré de negro en la antesala que me otorguen Los poemas a la muerte, la desgracia y los desastres Son prueba de que la belleza habita en un amor Vamos bailemos al ritmo de las onajas De serpiente de cascabel y su mordida te relaja Después dormir desnudos dentro de una caja Mientras nos tiran tierra encima Ayer bailaba con la muerte, ella me deseaba Hablamos del suicidio y por qué no lo intentaba Me miro fijamente mientras le susurraba Que mi alma está podrida, ya estaba infectada Vi al demonio a los ojos, no me intimidaba Tarde o temprano en esta vida, todo acaba Alguien me amenazaba, de pronto disparaba El sepulturero en el cementerio esta noche cava Náufrago en mis pesadillas, me aprieta el tórax El reloj se detiene, deja de marcar la hora Las brujas me susurran que de noche mejor corra Que en la oscuridad del bosque no existe quien me socorra Una flor de camelia flotando en un río de sangre Me estiré de negro en la antesala que me otorguen Los poemas a la muerte, la desgracia y los desastres Son prueba de que la belleza habita en una morgue Una flor de camelia flotando en un río de sangre Me estiré de negro en la antesala que me otorguen Los poemas a la muerte, la desgracia y los desastres Son prueba de que la belleza habita en una morgue Sonינו de la muerte Sonique large Sonipaa Aunlo de clave Sonop Sonop ¡Gracias!